Este caso se establecerá para ese día. En este momento, ¿quién está a cargo del municipio? Bueno, este municipio, bueno, todavía está terminando su mandato, pues el alcalde actual, el alcalde que fue electo pues anteriormente, bueno, nosotros estamos en funciones de alcalde electo, donde estamos haciendo sobre todo las comisiones, la hace la organización completa, bueno, del equipo que va a asumir, digamos, para este año próximo lo que son las funciones de la alcaldía, pues es la respuesta que nuestra población requiere. Teníamos la oportunidad la semana pasada de conversar en la Plaza Bolívar de los Teques y justamente le habían entregado una carta, usted la presenta, del Consejo Legislativo, la legisladora Aurora Morales, al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, solicitándole que convoque el CEPLACOP. ¿Ha tenido respuesta a ese planteamiento? Bueno, fíjate, nosotros no hemos tenido ninguna respuesta, nosotros hicimos esa solicitud que fue hecha, vale la pena decirle, pues todos los alcaldes bolivarianos, los 15 alcaldes bolivarianos electos en estas elecciones recientes, en conjunto con los diputados de la Asamblea Legislativa del estado Miranda, los diputados al estado Miranda, los diputados de la Asamblea Nacional, así como también los concejales de nuestro municipio. Les solicitamos que se convoque un organismo que está estipificado, que está previsto tanto en la constitución como en las leyes municipales, con las leyes estadales, que es el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. ¿Qué sucede si no se convoca? Es decir, ¿había un plazo para que el gobernador lo convocara en estos días? Bueno, ¿qué sucede? Que si no, bueno, sucede lo que ha sucedido anteriormente, que se está cumpliendo con la ley, que el plan de inversión que tiene que hacerse en el estado tiene que ser discutido, tiene que ser refrendado, tiene que ser coordinado por todos quienes hacen vida en el municipio. Y eso es algo que nosotros hemos dicho, mira, nuestra democracia es una democracia realmente sometida a pruebas todos los años, inclusive varias veces por año, solamente en elecciones, ¿no? Por supuesto que hay que dimensionar esta democracia que tenemos, que es una democracia que ejercemos todos los días, nuestros consejos comunales, nuestros movimientos sociales, cada uno de nosotros dejamos de ser partícipe simple de una elección cada cinco años, como era en otros tiempos, a una democracia de todos los días. En esa democracia de todos los días también están las elecciones, y dentro de esas elecciones, mira, hemos tenido elecciones a presidente, elecciones a gobernador y elecciones también municipales, en cada uno de los ámbitos. Cada uno de estos, digamos, de estas escalas tienen responsabilidades, tienen asignaciones que cumplir, el presidente lo cumple, el presidente por ejemplo, convoca el Consejo Federal de Gobierno. El gobernador debería convocar al CEPLACO. Así como también desde la alcaldía debemos convocar al Consejo Local de Planificación. ¿Usted tiene previsto convocarlo en enero? Sí, sí, por supuesto, lo tengo que convocar próximamente cuando lo instale, y tengo que trabajar con la alcaldía municipal. Es decir, es hacer de que funcione la democracia y que funcione los organismos previstos. Nosotros no le estamos pidiendo nada extraordinario al gobernador, simplemente le estamos pidiendo cumpla con la Constitución, cumpla con lo que establecen las leyes. Pero además se lo hemos dicho, mire, nosotros venimos a trabajar, nosotros venimos a proponer... Usted le dijo que no le tuviera miedo. ¿Usted piensa que al gobernador les tiene miedo por ser alcalde bolivariano? Bueno, no sé. ¿A usted en particular como gobernador de Huequepur? No, bueno, yo no sé, pero cuando alguien lo convoca debe ser que tiene algún temor a la discusión. Las puertas están abiertas para la discusión, para la generación de ideas, para el debate. Es un organismo de generación de debate, de ideas. Mira, ¿qué falta le hace al Estado Miranda planificar? Si planificara y coordinara con el Estado Nacional, Miranda podría dejar de ser uno de los estados o el Estado más inseguro del país. Podríamos hacer que las políticas turísticas estuviesen coordinadas. Podríamos hacer que las políticas de vialidad estuviesen coordinadas. No ese problema que tenemos de la vialidad interna que tenemos entre los municipios, que por falta de inversión de la gobernación, no la tenemos. ¿Lo sorprende no haber tenido respuesta en estos días? Oye, no me sorprende. ¿Piensa que es por la Navidad? No, no me sorprende porque ha sido la actitud que se ha tenido durante los últimos años, es decir, durante los cinco años de ejercicio que ha tenido el gobernador, esas convocatorias se han hecho de manera, digamos, secreta casi. Es decir, ponen, la convocan, entonces la convocamos, pero ponen un letrerito así, tú sabes, en la página de Farándula, chiquitico, que bueno, que nada más lo ve lo que están buscando. ¿Qué es lo que está pasando?